¡Hola, Tommy! ¿Cómo estás? Hoy tenemos una receta que hacer en esta encomienda que te estoy mandando, que es para el sistema de defensas. Para que esos millones de células que tenemos, ese ejército de salvación que tenemos, nos permita que ingresen las enfermedades. Y si ingresan, que se vayan rápido. ¿Qué tenemos? Tenemos las verduras, los vegetales. Nosotros tenemos tantos vegetales y tan baratos, Dios mío, que por eso es que no les damos bola. Por eso y no por otra cosa. Si nosotros incluyéramos más vegetales a nuestra dieta diaria, nuestra salud se acumularía de energía, de fuerza, de calidad de sangre, de una piel bonita. Tenemos que comer más vegetales. La mitad de nuestro plato debe ser vegetales. Y, por supuesto, sin pesticidas. Hemos escogido esta maravilla que se llama, ¿cómo se llama? Coliflor. Y esta otra maravilla que se llama brócoli. Estas dos verduras tienen un gran componente anticancerígeno. Mira qué maravilla. Entonces, a veces el sabor es fuerte. ¿Qué hacer? Se puede consumir crudo. Si lo puedes consumir crudo, bien lavadito, perfecto. Si no lo puedes hacer, lo haces al vapor. Esto está al vapor. Es decir, se pone en una vaporera o se pone en una ollita. Abajo hay bastante agua hirviendo y se pone en una ollita para que rapidito el vapor los cocine. Y porque si lo haces hervir, se te van las grandes propiedades que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, tenemos anticancerígenos, coliflor y brócoli, además desinflamantes. Y le vamos a echar el culantro o cilantro. El culantro o cilantro es antibactericida. El culantro o cilantro es una maravilla. Está contra los hongos y nos ayuda con calidad de sangre. Está repletito de vitaminas y minerales. Todo esto es antiinflamatorio y ahí estamos dependiéndonos de esos que vienen a querer adueñarse de nuestro cuerpo, esos males. Y es rico en hierro. Así que vamos a utilizar estas maravillas que tenemos acá, como en la licuadora. La coliflor, un poco. Con los tres arbolitos, como dice mi hijo. Arbolitos. Otros tres, el brócoli. Partes iguales, ¿ya? Estados Unidos son carísimos. Aquí también un puñadito. Esto le va a dar el sabor. El lere. Ah, buen sabor. Vamos a echarle un poco más. Porque es vida, es salud. ¿Qué le vamos a agregar? Yogur, porque queremos que los huesos estén fuertes, que podamos caminar, bailar, saltar, todo. Entonces, yogurcito. Griego, purito, bueno. De vaquitas que se alimenten bien, que no estén maltratadas, que no le saquen mucha leche. Porque si no, pobrecitas. El yogur, hay una cosa que siempre preguntan. Yané, pero tengo intolerancia a la lactosa. Mamacita, papacito lindo, igual yogur. Ya no te hace mal. Y queso, queso fresco. Bueno, uy, en Quebrada Verda tenemos un queso quesito. Y por supuesto que no puede faltar el ajo, arequipa querida. El ajito lo tengo acá. Miren qué maravilla. Siempre machacado para que libere el aceite esencial que nos cuida. Nunca molido, nunca cortado. Ajito, ajito. Con un manito, ajito. Un poquito. Ahí está. A mí me encanta el ajo. Además que me ayuda contra la presión alta. Un poquito de pimientita. Ahí está. ¿Ya? Y por supuesto esta maravilla. Que no es otra cosa que nuestra sal premium de Santa Natura. Repletita de minerales y sin contaminantes. Buenísima. Vamos a ponerla por acá. Pero esto es saludable. Ayuda a la piel todo. Ahora hay que ver si el queso ya tiene sal. Mejor es queso sin sal. Nuestro aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen Santa Natura es purísimo. No tiene ningún contaminante. Pero recuerden, siempre el aceite de oliva extra virgen ayuda a bajar la presión alta. Ayuda contra el colesterol. Yo sigo echando porque es buenísimo el aceite. Y ayuda a rejuvenecer y a proteger nuestro sistema de defensas. Es buenísimo, maravilloso, saludable. Así que ahora sí. Y esto se va volviendo verdecito. Increíble, saludable, delicioso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comerlo con gluquita, con papita, con cáscara o con camote. Aquí tengo el camote. Esto ya está listo. Esto ya está listo. Miren, qué delicia. Qué maravilla. Qué buena es la naturaleza con nosotros. ¿Cómo podemos tener tanta salud? Miren ustedes. Miren, qué rico. A ver, una probadita. ¡Mmm! Qué rico. Tienes que probarlo. Yo he elegido el camote morado de la Amazonía. Hace miles de años nosotros ya sabíamos que lo morado da vida, da salud. Y miren, tenemos camote de todos los colores. Esto es camote morado. También hay papa morada. Recuerda que lo morado debe estar en tu alimentación diaria. Y ahí viene Colágeno Plus de Santa Natura, elaborado con el maíz morado, ecológico, saludable, con azaí, con uvas. Esto es una delicia. Puede ser con papita. Y nuestro sistema de defensas nos los va a agradecer. Ya les decía al principio, los millones de células van a tener alimentos buenos, saludables. Y el Colágeno Plus es moradito porque da vida, da salud. No se olviden que también tenemos en Santa Natura súper concentrado, que es noni, guanábana y uña de gato. Voy a poner esto acá. Voy a ver, acá está mi tenedorcito. A ver. Salud, vida. Deni, delicioso. Riquísimo. ¿Le hace la competencia a la papa a la huancaína? Claro que sí. Tommy, un gran abrazo para toda nuestra audiencia y para ti. ¿Cuándo nos apapachamos? Hace tiempo que no nos vemos. Esta encomienda va con todo cariño. Chau, chau. Señora, le tengo una pregunta. ¿Ha notado que de pronto realizar las tareas del hogar le resulta ahora más difícil que antes? ¿O que cuando las hace siente mucho dolor? Ya no puede agacharse como antes, lavar como antes, subir escaleras como antes. O usted, señor que me ve, ha dejado de jugar sus pichanguitas de los fines de semana porque las rodillas ya no le funcionan. Claro, ese dolor de espalda que parece que lo partiera en dos, preste atención porque hoy vamos a conocer cuál podría ser la solución posible y la causa de esos dolores. Y lo mejor de todo, ¿qué puede hacer para aliviarlas? Por supuesto que sí, Tomás. A veces las rutinas diarias que se realizan con facilidad, de pronto se vuelven tediosas y sobre todo causan mucho dolor y esto nos preocupa e inclusive nos deprime. Pero quisiera preguntarte, ¿qué se podrían deber estos dolores, sobre todo en nuestras articulaciones? Janet, mira, los dolores en cualquier articulación, vamos a ir bajando desde la mandíbula, hombros, muñecas, dedos, la columna, las caderas, las rodillas, tienen que ver muchas veces con inflamación y degeneración de nuestras articulaciones por el paso del tiempo, básicamente. Factores como la edad, el sobrepeso, enfermedades como la artrosis, la artritis, pueden hacer que los tejidos que protegen estas uniones que hay entre hueso y hueso van desapareciendo, se van deshaciendo. Y además se inflaman causando un dolor terrible y estoy seguro que usted entiende porque lo vive día a día, a todas las personas les puede pasar. Recuerde que siempre debe acudir a su médico si empieza a presentar estos dolores. Pero yo sé que la clave para reforzar nuestras articulaciones está en el colágeno, ¿es cierto? Es cierto, por supuesto, Janet. El colágeno es la proteína más abundante que tenemos en todo nuestro cuerpo y forma principalmente el tejido conectivo, que es decir, el tejido que conecta todas las estructuras de nuestro cuerpo. Cada vez que una de estas partes, incluyendo el movimiento de nuestros huesos, ligamentos, dientes, sufre algún cambio, el tejido conectivo se encarga de repararlo. Pero no solo es ahí, cabellos, uñas, por supuesto nuestras articulaciones. Lo malo es que con el paso de los años, más o menos a partir de los 30 años, comenzamos a producir menos colágeno y el que producimos es de menor calidad. Por eso, si usted desea ponerle punto final a esos dolores articulares que no lo dejan vivir en paz y recuperar la firmeza y lozonía, la belleza de la piel, del cabello y las uñas, que se han ido perdiendo, necesita incluir en su dieta el colágeno. Hoy, Santa Natura trae el mejor. Por favor, Janet, cuéntanos cuáles son las increíbles propiedades tradicionales que tiene el Colágeno Plus de Santa Natura. Claro, Tomás. El Colágeno Plus Santa Natura es el superalimento hecho a base del colágeno hidrolizado. Pero, ¿qué significa hidrolizado? Significa que es mucho más fácilmente absorbido por nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que además sirve de materia prima para que nuestro cuerpo forme nuevo colágeno. Pero hay más. Colágeno Plus Santa Natura tiene un increíble color morado. Obtenido de nuestro peruanísimo maíz morado, lo que garantiza su poder antioxidante. La ciencia lo sabe. El color morado significa juventud. Y el maíz morado de Colágeno Plus ayuda a retrasar la tantemida degeneración celular. Células jóvenes, cuerpo joven con Colágeno Plus Santa Natura. ¡Qué increíble! Pero recuerden, amigos, que para que el colágeno sea absorbido correctamente, también se necesita de la vitamina C. ¿Qué fuente de vitamina C contiene el Colágeno Plus de Santa Natura, Janet? La mejor fuente de vitamina C del mundo entero. El fruto con más vitamina C del planeta es peruano y está en Colágeno Plus. Estoy hablando del camu camu. Ya lo sabes, colágeno hidrolizado de primerísima calidad, unido al poder de superalimentos como son el maíz morado y el camu camu, va a llegar a tu mesa y mejorar tu calidad de vida. Ahora, Colágeno Plus de Santa Natura espera por ti. Increíble, como siempre, Janet. ¿Y qué tienen que hacer las personas que nos están viendo hoy, ahorita, y que quieran obtener el Colágeno Plus de Santa Natura? Ah, escuchen bien, señora, señor. Porque hoy con Santa Natura les traemos una súper promoción. Si llaman ahora mismo a los números que están apareciendo en pantalla y obtienen su tratamiento integral para huesos y articulaciones fuertes, nosotros les regalamos un segundo Colágeno Plus totalmente gratis. Recuerda, esta promoción es solo para televisión y hasta agotar stock. Estamos esperando por ti y tu llamada. ¡Qué bueno! ¿No soportas más ese dolor de rodilla? ¿Tus manos, dedos y codos ya no se mueven como antes? ¿Y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz? ¡Alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro. A partir de los 30 comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Presta atención, tus articulaciones necesitan Colágeno Plus Santa Natura. La combinación perfecta de colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. ¡El Camu Camu! Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura. Te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza. Están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares. ¡Nunca más! Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes, que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado Plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo, una harina gelatinizada de maca de regalo. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes, que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado Plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo, una harina gelatinizada de maca de regalo. Así que no te la pierdas. ¡Llama ya!